Y con la información en vivo nos vamos ahora hasta la Cámara de Senadores en La Paz con nuestra periodista Alejandra Arre. Así es, estamos en el hemiciclo y hace instantes, hace un minuto aproximadamente, es que han comenzado a ingresar todos los senadores. Bueno, de oposición estamos viendo ahí el senador Arturo Murillo, está Oscar Ortiz, está el senador Jerko Núñez, está Rodríguez y está presidiendo esta la senadora Yanine Áñez, que ella podría convertirse, bueno, en este momento va a iniciar la sesión y tendrían que analizar ya la carta de renuncia de Adriana Salvatierra para que Yanine Áñez asuma este cargo y posteriormente sea posesionada como presidente del país de forma transitoria hasta el mes de enero cuando acaba el plazo de la gestión. Escuchemos, está comenzando a darse lectura del orden del día. 98 sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la Legislatura 2019-2020, pido al senador secretario verificar el quórum. Muy buenos días, por su intermedio, presidenta, saludar a todos los colegas, a todas las autoridades que nos acompañan, tanto internacionales como nacionales y a los medios de comunicación. Presidenta, revisado en este momento el quórum de la Cámara de Senadores, no está en condiciones por no existir el quórum suficiente para instalar la presente sesión. Muchas gracias, senador secretario, ante la imposibilidad de instalar la 198 sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se suspende la misma. Colegas parlamentarios, permítanme hacer una aclaración a la opinión pública. El carácter legal de la convocatoria efectuada, así como de los actos de la Cámara de Senadores, corresponde recurrir al artículo 41, inciso A del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que establece que corresponde a mi persona, en calidad de segunda vicepresidenta, asumir la presidencia de este ente camaral, ante la ausencia de la presidenta y del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, colegas parlamentarios. No hay instalación. Muchas gracias. No, lo hemos instalado. Como se ha podido ver en imágenes, por la falta de quórum se ha suspendido, sin embargo, la presidenta ha acudido al artículo 41, como se mencionaba, por lo tanto, Yanine Áñez ha asumido de forma inmediata la presidencia de la Cámara de Senadores. El senador Gonzalo Rodríguez, perdón, intentó tomar la palabra, pero se ha impedido esto precisamente porque la sesión no se ha realizado. Lo que quiere decir en este momento que Yanine Áñez ya ha asumido la presidencia de la Cámara de Senadores, esto es lo que está sucediendo en el hemiciclo precisamente, ya se están comenzando a salir los legisladores que han podido llegar. No hemos podido observar ningún senador del movimiento al socialismo. Los presentes son de la oposición. Muy bien, entonces conocemos a primero de que Yanine Áñez asume la presidencia de la Cámara de Senadores, ha convocado precisamente a uno de los artículos del reglamento interno que tiene el Senado, razón por la cual ella asume la presidencia del Senado, siendo la segunda vicepresidencia, vicepresidenta del Senado, y ante la ausencia de la presidenta del Senado y la primera vicepresidencia. Entonces, ustedes han escuchado, también se ha suspendido la sesión que se tenía prevista justamente para esta jornada, a razón de que no existe el quórum correspondiente. Ustedes observan en la Cámara de Senadores, la sesión fue bastante corta y se cerró precisamente con fecha abierta, aún no se conoce y se va a tratar precisamente aquella situación. Tenemos información importante para hacer conocer a propósito de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Alejandra Arrien tiene el dato, ¿podría iniciarse la Asamblea Extraordinaria en los próximos minutos? Así es, Pablo, se nos ha informado que de forma inmediata se instala la sesión en la Asamblea Legislativa, así en el Pleno, con diputados, con senadores de los presentes, con todos los que están acá. Como sabemos y como se ha ido viendo en el transcurso del día, se inicia sobre todo con la presencia de opositores, tras conocerse que los diputados oficialistas no iban a participar de esto, y como hemos visto hace instantes. Entonces, hasta el hemiciclo parlamentario, con Carlos Villena, estamos con nuestra segunda unidad móvil. Adelante. Perdón, perdón. Sí, compañeros, en estos instantes, los asambleístas de oposición han bajado hasta el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde se prevé instalar la sesión de la Asamblea Legislativa. En este instante, justamente, la senadora Janine Áñez, quien hace minutos atrás dio lectura al reglamento, para que ella suma como ya presidente del Senado, y en este caso sería también ya la presidente de la Asamblea Legislativa. Debemos hacer notar que en esta sesión no se encuentran presentes asambleístas del Movimiento al Socialismo, solamente están asambleístas, diputados y senadores de la oposición. En instantes, ya la presidente del Senado, en este caso, por su sesión, Janine Áñez, ya está asumiendo las funciones como presidente de la Asamblea Legislativa, y en instantes se va a dar inicio a esta sesión en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar en instantes nada más, ya el inicio de la sesión de Asamblea Legislativa. Están haciendo los últimos preparativos, y sí, en el pleno de la Asamblea se encuentran los asambleístas de oposición. Vamos a aguardar algunos instantes, hasta que también se instale esta sesión. Acaba de arribar la segunda vicepresidente de la Cámara de Diputados. Escuchemos lo que dice Janine Áñez a continuación. Compañeros, va a ser uso de la palabra. Muy buenas tardes. El pueblo boliviano es testigo de que hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para garantizar la presencia de los parlamentarios de las tres fuerzas políticas que componen esta Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, los parlamentarios del MAS no se han hecho presentes para participar como corresponde de las sesiones que han sido debidamente convocadas de acuerdo al reglamento de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados. Adicionalmente, los parlamentarios del MAS han manifestado públicamente su decisión de no participar de esta magna Asamblea. Y todos sabemos que el presidente y el vicepresidente han oficializado su renuncia el pasado 10 de noviembre del año en curso, misma que por disposición del artículo 161, numeral 3 del texto constitucional, debe ser considerada por la Asamblea Legislativa Plurinacional para su admisión o rechazo. Sin embargo, de ello, el presidente, conjuntamente el vicepresidente, han abandonado el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia acogiéndose al asilo político otorgado por el Estado mexicano, lo que constituye un abandono material de sus funciones. Antes de que la Asamblea Legislativa Plurinacional se pronuncie sobre las renuncias planteadas, por tanto, se ha producido el impedimento material por voluntad del presidente y vicepresidente, quienes antes del pronunciamiento de la Asamblea abandonaron el territorio nacional, caso que obliga a activar la sucesión presidencial en aras de resguardar el fin supremo que es la vida, la integridad física y psicológica de las bolivianas y los bolivianos para garantizar el orden público, es decir, propiciar un clima de paz y seguridad social para garantizar la estabilidad del Estado que se ve en riesgo juntamente con el régimen democrático, motivo por el cual debe aplicarse la sucesión presidencial de inmediato. ¡Atención! Ahora bien, el artículo ciento setenta de la Constitución prevé que son causales de cesación en el desempeño de la función del presidente la muerte, la renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ausencia o impedimento definitivo y otros. En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y vicepresidente operando el impedimento material respecto al ejercicio de la presidencia, lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial prevista por el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, por cuyo mandato ante el impedimento definitivo del presidente y en ausencia del vicepresidente debe suceder la presidenta del Senado. Por consiguiente, aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Queridos compañeros, ¡que viva Bolivia! Bolivia, 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 Bolivia. Muchísimas gracias, que Dios bendiga Bolivia y que nos dé sabiduría para gobernar en esta época transitoria. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Simplemente, compañeros y compañeras, agradecer a todos los que nos acompañan, agradecerles a ustedes la confianza. Han sido días muy duros para todos. Agradecer la presencia de la conferencia episcopal, agradecerles que han hecho todos los esfuerzos, al embajador que nos acompaña. Hemos hecho todos los esfuerzos para pacificar el país porque de eso se trata. Créanme que estoy con el compromiso de llevar adelante este proceso que definitivamente no va a ser muy fácil, pero que es lo que demanda el país, es lo que demanda la ciudadanía. Queremos convocar a nuevas elecciones lo más pronto posible. Y que el resultado de esas elecciones, con autoridades probas de mérito, de capacidad, que sean independientes, reflejen lo que la población quiera. Es un compromiso que hemos hecho ante el país y por supuesto lo vamos a asumir. Muchísimas gracias a mi familia. Quiero mandar un beso inmenso para mi madre, que también, como me imagino que muchas madres de ustedes estaban preocupadas, estaban pendientes de todos nosotros. Quiero agradecer el acompañamiento de mi hermano que ha estado durante estos días de tensión y sin duda alguna, agradecer a Dios por los hijos que tengo, que también me acompañan, que son mi vida entera y que ese es mi compromiso como muchos de ustedes. Una Bolivia libre, una Bolivia democrática, que es lo que estamos haciendo ahora para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Que Dios los bendiga. Felicidades, Bolivia. Queda suspendida la sesión, colegas. Muy bien, entonces, Yanine Áñez asume la presidencia del Estado, ha convocado el artículo 170 de la Constitución que estas personas, las exautoridades, Evo Morales y Álvaro García Linera, por la solicitud de asilo y por abandono justamente del cargo, han dado paso a la utilización de este artículo, el cual la convierte automáticamente al asumir la presidencia del Senado como presidenta del Estado, la cual ha señalado ella que asume inmediatamente para darle certidumbre y paz al país. Ustedes han observado los trabajos que se han realizado tanto en Senado y en diputados por intentar convocar a estas sesiones y que éstas sean instaladas. Luego de que ambas no se instalaron, inmediatamente se instaló la Asamblea Legislativa en pleno, vale decir, con diputados y también con senadores, tanto en esta jornada, donde la senadora, en este caso y ahora presidenta del Estado, como ella ha asumido, Yanine Áñez, que asume la presidencia del Estado, convocando este artículo, el 170 de la Constitución, señala que asume de inmediato la presidencia del Estado. Se ha señalado en su carta, en el que ha dado lectura, que se ha hecho todos los esfuerzos para la presencia de los otros diputados, en este caso del oficialismo, que no pudieron llegar y que muchos de ellos inclusive han señalado de que no asistirían y que pedían garantías precisamente. Entonces, en el marco de esa situación fue el pronunciamiento que ha realizado mediante el documento donde Yanine Áñez asume la presidencia del Estado.